¡Bien, bien, bien! ¿Qué hay por aquí? ¡Santa Claus, eh! ¡Ajú! ¡Qué miedo da! Así que tú eres aquel de que hablan, ¿eh? ¡Es broma! ¡Es broma! No puede ser mejor, lo miro bien, no puede ser que tipo este señor Es viejo, es feo, y yo no sé qué es peor Voy a explotar de risa, traigan pronto algún doctor Cuando este uguibuge ves, te tienes que cuidar Camina con cuidado pues, contigo te va mal Si tiemblas ya de miedo, en esta ocasión Sabrás que no hay remedio si escuchas mi canción ¡Soy el uguibuge man! Y el amigo enfrentará terribles consecuencias Los niños ya me esperan y te agotan mi pasión ¡Ja! ¡Qué risa! ¡Qué risa! ¿Acaso escucho bien? El gordo cree que va a vivir después de lo que haré Me muero de risa Tú tienes gran humor Si ahora me permites, ya viene lo mejor ¿Qué me vas a hacer? Es sorpresa, ya verás Oh, los dagos me fascinan Y los juegos de apostar Y soy un gran tamposo pues, yo siempre he de ganar Y siempre prefiero a mi tren, que hay vidas que jugar Las mías no por ser quien soy, la tuya perderás Ya suéltame o si no tu crimen se castigará Caramba, qué pena No entiendes mi canción No ves que tu problema ya no tiene solución Atiende, escucha ¿A dónde crees que vas? Te lo ves del uguibugi De aquí jamás te iñas Gracias Ha 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 CC por Antarctica Films Argentina